ya estoy aquí amorosos y amorosas del mundo amigos como estáis bueno yo volviendo después de una semanita o dos no sé ya y a grabarles un videito y contarle cositas nuevas que he conseguido que ya me han llegado porque se ha demorado un río entonces quiero mostrarles muchas cosas además que ya estoy mejor de mis ojitos no sé si bueno los que me seguís por instagram habréis visto que he estado con un lagrimeo constante del ojo como dos semanas entonces no me podía ni maquillar nada me maquillaba y se me caía todo me compra un colirio la chica de la farmacia me dijo que era ojo seco pero bueno pues nada mis niñas ya estoy aquí otra vez pues lo que vengo a enseñarles son dos paletas que me pedí en aliexpress y que se han demorado como 40 días sin llegar 30 a 40 días sin llegar y por eso no podía mostrarse las estaba cooperando las como agua de mayo yo no soy de comprar maquillaje en aliexpress pero debido a que yo no uso mucho para mí me sale muy caro comprarme juda a mí me gusta juda y unos productos poquito más y los colores que tampoco los encontrado estaba loca por unas paletas de color amarillitos entonces claro he visto pero las que hay aquí esto no me convence 15 20 euros entonces no me convence que hice busque en aliexpress y encontré estas que se llaman con esto al revés se llaman el uju uju honey no y son de la gama de amarillitos entonces yo lo vi dije me lo voy a pedir están buenos vienen así en un pack de acrílico muy bonito atrás indica los colores que es me costó cuatro euros creo yo de todas maneras voy a sacar los enlaces y se los voy a dejar en en la descripción del vídeo abajo tengo un poco de complicación porque grabó en el móvil y después lo cargo en una en un editor en mi ordenador y soy un poco torpea que tengo que confesar soy un poco torpedo pero voy a tratar de dejarles los enlaces por si alguien le interesa y a mí me ha gustado viene con un plástico un plástico miren con su espejito bueno un espejito así un tanto veladillo pero está muy bien y los colores son estos a ver cómo se los enseño miren vale estaba tratando de hacerle swatch pero qué pasa que con la luz que tengo no se aprecia y lo que debo decir de estas sombritas de esta paleta es que si funciona si funciona son unos colores muy bonitos si funciona el maquillaje pero tú tienes que ponerte un corrector o una prebase de sombras antes yo me ha aplicado hoy es muy sutil yo sé está de acá arriba la luz es fatal vamos a ver estas tres de acá arriba estas dos perdón esta primera segunda el brilli brilli está acá al medio y después le puse un poquito acá atrás para dar un poquito oscuridad y como ven si dura y dura está muy mona pero tenéis que usar prebase no es tan buena como la de juda juda otras marcas que hay en el mercado que son muy pigmentadas pero éstas están bastante bien para su precio para que si tú eres novata o tú pues quieres practicar y no es tu color favorito pero tienes ganas de tenerla porque te gusta te llamas te deseo para hacer un look hoy está muy bien te aplicas tu prebase tú todo eso tu preparación de ojos y te te da yo me la aplicaba en la mañana y debo decir que mire ni se me ha cortado ni nada disculpen la línea del ojo porque yo la línea me la hago fatal es una cosa que se me resiste siempre desde siempre entonces yo creo que mi hija mi línea del ojo a mí me encanta todo estupendo el gatito y todo eso pero no hay cristo yo tengo que me la hago cinco o seis veces es que ya terminó con el ojo digo chico ya no no intento y nada el empaque está muy bien no tiene olor no sé que no huele hacia el producto químico no huele nada está muy bien la cantidad viene con un espejito pero así medio veladito así como al usar a montiel para que te veas que no te ve las arruguitas está muy estupendo viene su cajita y yo les voy a poner el precio abajo o sea el enlace para que vayáis y veáis que y después me compré esta que no tiene nombre dice a gullina gullina se llama y también es china no les puedo leer el resto porque dice todo en chinito así que dice los colores y cosas es la número 3 se dice nada nice color eisado y es complicado de vender esta debo confesar que la compré por el envase porque me parece tan lindo y me voy a comprar otras a pesar que no use los colores porque es tan bonito bueno para mí me encanta yo como soy muy así de romántico no hay esas cosas mírenlo mírenlo que es una nena que es una chica un dibujito de una chica y así todas sus paletitas la chiquita tiene una textura como de maderita así es muy bonita y está el espejito si es es de verdad bien qué colores son son unos colores así como tierritas como esto y también trae un brilli brilli ahí pues está muy bonito ahí tiene una como en cremita tiene una como en cremita esta primerita es como en cremita hoy caray que torpe estoy esta luz me molesta mucho no me veo ahí ahí es como una cremita vamos a ver este rojito miren me llama mucho la atención es como un rojito esta no la había abierto la amarillita sí porque me lo aplicado es muy tenue también este naranjita si bastante polvorientas es que no son pues de estas sombritas carajos son para que tú estás empezando y te gusta y quieres practicar pues oye y después que ya estás todo hecho una maestra pues te compran las mascaritas en teoría no se ve ni miche no se ve nada por la luz que rabia así así hay como pongo la mano poja aquí es un poquito naranjita muy muy